Damas y caballeros, guerrero callejero, Cirilo el Sacamontro, Kendo Caponi. Hay que ir así, carbole. Pa' acá no venga a robarte el show, o a tu película le doy stop. No me romques si no tienes flow, te mando un fuletazo con la cara. Yo me vivo la movie sin librero, los paris, las cuartas y las retro. Pero si uno me falta el respeto, no lo pienso. Y aquí es esto. Yo me vivo la movie sin libreto, los paris, las cuartas y las retro. Pero si uno me falta el respeto, no lo pienso. Y aquí es esto. Y aquí es esto. Y aquí es esto. Y aquí es esto. La raza de los fecas le extingo, yo le meto pa' hombre, yo no fingo. Y le agarro por el pelo a lo bitingo. Y se moja, duro con el pavo, esa floja. Y pa' el tronco, pa' que desafloa en las hojas. Y pa' forward, Siri que se siente low. Le prendemos a contacto entre las piernas el blow. Y pa' atrás te metemos y luego no te conocemos. Adiós y te vas. Somos los duros del FX, un par de tragos y saco el res. Le metemos a la gata y si quien tenés, rompemos el hilo. Le damos duro y no doblamos el filo. Como dice el refrán, te damos ran tranquilo. Le damos al gato de cerca como el samba. A él y a todos los chill-leaders con los que anda. Prendo la plástica, siento la estática. Donde yo lo pique, caramba, lo pongo a bailar y la bamba. Yo me vivo la movie sin libreto. Los paris, las cortas y las retro. Pero si uno me falta el respeto, no lo pienso. Y aquí es todo. Yo me vivo la movie sin libreto. Los paris, las cortas y las retro. Pero si uno me falta el respeto, no lo pienso. Y a pieza. Y bla, 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 bla. Y a pieza. Y bla, 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 bla. Y a pieza. Y bla, 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 bla. Y a pieza. Oye. Un piquete bien cabrón, partiendo la calle sin mucha bron. El Chapo está de vuelta, pero en búsqueda Donald Trump. Dile, bón, que aunque hagan maleta y se muden pa'l bron. Fácil, te ubicamos por el mapego, gol crón. Ya no insudo. Solo juego el sueldo ciego y mudo. Y hasta el Capitán Ameri dejó sin escudo. Sin power. No sé si en la jodía no está el sour. Pero si me pongo pa' ti te va a quedar sin tower. Y es que soy la estrella de esta peli. Caso gatas en la disco y las clavo en hotel. Allí en el Mario, paro de dos colores en el armario. Me fudo por los túneles como el compagni Mario. Yo me vivo la movie sin libreto, los bar y las cortas y la retro. Pero si uno me falta el respeto, no lo pienso. Y aprieto. Yo me vivo la movie sin libreto, los bar y las cortas y la retro. Pero si uno me falta el respeto, no lo pienso. Y aprieto. 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 Damas y caballeros, se juntaron el sacamostra y Kendo Capone. El maleanteo tiene nombre y apellido, oíte, y se llama Alcaeta sin gol, por el. Nosotros vivimos en un topo donde ustedes no pueden respirar, no hay oxígeno, no respiramos lo mismo. No miren pa' acá, que aquí hace frío con cojones, oíte. Well Music. Well Music. Dímelo, llame. El del dembow pesado. High flow. Dímelo, Siki. El army. The entertainment. León. Dímelo, Blay. Y R. Oye, chamacos, si ustedes no tienen licencia, pa' esta liga. Así que móntense en el calcio, oíte. Así somos, oíte. Así somo. Kendo Capone, Editho, I'm coming soon. Pa' aqui sin ilo, por el. ¡Suscríbete!